de relevancia que nos encanta comunicarlas a ustedes. La Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, ACAP, y la Asociación para el Desarrollo Incorporado, APEDI, se unieron a través de un convenio para restaurar los servicios ecosistémicos de la margen sur de la cordillera setentrional, perteneciente a la cuenca del río Yaque del Norte, específicamente en la parte alta del río Jacagua. Este proyecto, fruto de meses de colaboración y planificación conjunta, busca promover los beneficios que aportan a la sociedad los ecosistemas del río Jacagua, proteger las zonas de captación hídrica y fomentar la concienciación sobre la importancia de la cuenca y el compromiso ciudadano en su preservación. La iniciativa incluye una serie de acciones concretas, como la restauración de la cobertura boscosa de dos nacientes de agua y sus zonas de amortiguamiento, el aislamiento y protección de los afloramientos de agua, la promoción de las plantaciones agroforestales y sistemas silvopastoriles que incluyen la siembra de 50 mil árboles de especies nativas, además de cacao, café y frutales, contribuyendo a la diversificación productiva de la zona. Se identificó además una naciente bien conservada a ser utilizada como ejemplo de buenas prácticas y se construirá un mirador con vistas a una amplia zona de la subcuenca. Este mirador contará con murales informativos y mensajes de educación ambiental. Además, se trabajará con los centros educativos de la comunidad para enseñar a los estudiantes sobre la clasificación correcta de residuos y la protección del medio ambiente. El acuerdo firmado por José Luis Ventura, presidente ejecutivo de ACAP, y Juan Alfonso Mera Montero, presidente de Apedi, tiene vigencia de un año. Durante este periodo, ambas entidades trabajarán en una estrecha colaboración para implementar las acciones planificadas y lograr los objetivos establecidos. Bravo por Asociación Cibao y por Apedi, contribuyendo y haciendo posible que nuestro medio ambiente pueda seguir restaurándose. Continuamos con más del programa, señor Fabián. Gracias.